¡Suscríbete al canal! 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 Está temprano y ya llegaron los borrachos Ustedes no, ustedes no son amigos No, aparte, bueno también pues Queremos invitarle a toda esta gente que tiene un bote de cerveza Los que están por este lado Y también los que les hacen aquí cabrón es junto con nosotros Y el bote de cerveza tiene que ir a la cabeza muchachos Porque el bote es buena Y con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta El bote de cerveza, el bote de cerveza Y el bote de cerveza, el bote de cerveza 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 Y el bote de cerveza, el bote de cerveza Y el bote de cerveza, el bote de cerveza Y el bote de cerveza, el bote de cerveza Y el bote de cerveza, el bote de cerveza Y el bote de cerveza, el bote de cerveza Tengo la cabeza de ti, con el cumbo que esté Pero la cabeza de ti, con el cumbo que esté La fiesta voy a sur sares, no me voy a alejar No, 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 no. No, 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 no.